a las costuras, o sea, tiene que quedar margen y también queda prolijo al coser igual con la tela poliamida, igual se notan chicas, el sobrante de tela, aunque lo rellene porque son medias transparentonas estas telas medias transparentes, bueno, entonces que vamos a hacer ya tengo, prolije los bordes ya hice mi pespunte lo remate y prolije, ahora que vamos a hacer vamos a dar vuelta la tela, yo ya les mostré en otros cursos, yo uso esta pinza, ven que tiene las aspitas largas esto para que sirve, sirve tanto para ayudar a dar vuelta una pieza como para rellenarla es una pinza común, o sea, no importa la marca lo que interesa es que la encuentren en su provincia en alguna ferretería amiga esta por ejemplo, como no es hecha especialmente para esto por ahí tiene algunos bordes que rozan la tela hay que tener cuidado de que no se nos vaya a querer romper la tela bien, entonces que vamos a hacer con esto ahora lo vamos a rellenar acuérdense que la parte de arriba siempre es la que dejo abierta en los moldes, las aberturas yo las señalo con rayitas, ven? como un pespunte, tengo unas rayitas así señalan que esa es la parte por donde va a estar abierta la tela para rellenar bien, vamos a buscar relleno a ver, acá tengo un poco acá tengo más, como escuchan las bolsas este es el relleno silicón, el vellón siliconado vamos a ir rellenando que vamos a hacer, tizamos un poco si? siempre, ya saben que tizar es no romper, si? abriendo sino separar un poquito que le da más esponjosidad al vellón entonces así, agarro con la punta de mi... si ustedes no tienen una pinza también lo pueden hacer con la tijera agarran una parte y se ayudan con la tijera ustedes tienen que tratar de encontrar lo que tienen a mano para ayudarse si? no salgan a comprar desesperadamente este todo, porque se les va a hacer caro porque los muñecos soft, chicas son caros si? y la mano de obra sobre todo es cara porque? porque lleva mucho tiempo hacer cada muñeco porque cada muñeco va hecho a mano si? va hecho a mano y va hecho con cariño y un montón de cosas más entonces tienen que hacer valer su mano de obra también estos son muñecos exclusivos no va a haber dos iguales porque? porque como son hechos a mano de forma artesanal no los hace una máquina entonces ninguno se va a parecer a otro si? similares, no iguales bien, vamos rellenando como ven, va tomando la forma sigamos acá bien vamos a seguir rellenando miren como lo voy haciendo sigo rellenando lo importante es que no quede duro como piedra, chicas tiene que quedar con la forma con una dureza considerable o sea, mullidito blandito cuando uno lo toca no duro como piedra bien formado que tampoco de la sensación de vacío como que le faltara relleno vamos a poner la última parte acá bien ahí está el relleno final ustedes van viendo van midiendo si? en este caso bueno, yo tal vez cuando lo toca da esa una una pequeña sensación de que le falta un poquito más de relleno pero acá no hace falta rellenarlo tanto porque es un adorno si fuera para que el niño este o el lo agarre juegue con él entonces ahí tiene que estar mucho más llena la pieza entonces que vamos a hacer vamos a terminar nuestra este nuestra patita teníamos el hilo por dentro ven que ahí habíamos hecho el remate entonces que voy a hacer saco el hilo hacia afuera del mismo lugar donde me encontraba lo saco hacia el costadito de afuera meto hacia adentro las los excedentes de la costura por el mismo lugar donde ya tenía marcada mi este mi molde vamos a acomodar para adentro y voy a hacer una costura invisible cuál es la costura invisible ahora les muestro este es esta mire agarro un pedacito de esta tela de arriba sin ajustar mucho simplemente junto al frente en la misma altura agarro la que sigue voy haciendo pasitos ahora me cruzo al frente hago un pasito ven me cruzo al frente hago un pasito y se va agarrando ven me cruzo al frente otro pasito me cruzo al frente otro pasito eso se llama costura invisible si no se nota voy a acomodar bien acá y ya llegamos al final y vamos a hacer un remate doble también para que no se nos escape la costura y acá les voy a dar un secretito que creo que ya los di en otros cursos que es cual no cortan ahí nomás el hilo para que no se vea si las hiperfecciones lo meten en un costadito salen en otro pegan un poquito el tirón y recién cortan entonces la punta del hilo siempre va a quedar escondida ven y se va a meter un poquito el nudito que hicieron ven esos son secretitos que son importantes saber a la hora de hacer algo bien prolijo entonces ya tenemos nuestras patitas nuestras manitos el cuerpo el cuerpo a ver el molde es este si este es el cuerpo esta es la panza y esta más coludita evidentemente es la colita si la parte del cuello es esta que también tiene una línea de puntos que es por donde vamos a dejar la abertura también vamos a hacer igual que la pata vamos a poner la tela la poliamida doble vamos a marcar vamos a coser vamos a cortar emprolijar y vamos a dar vuelta y nos va a quedar a ver esto es así y nos va a quedar así si nos va a quedar así con esta esta forma como ven coludito esta es la panza y acá ya cerramos también con punto invisible después de rellenar el cuerpito una vez que tenemos listo todas esas partes les voy a enseñar a hacer las orejitas las orejas son muy simples que acá veo que me falta una oreja no sé qué hice con la oreja acá está es muy simple simplemente vamos a hacer un círculo este creo que este es de 7 centímetros de 6 o 7 centímetros ya les voy a indicar bien y qué vamos a hacer a ver acá tengo oreja círculo de 6 centímetros chicas sin margen círculo de 6 centímetros sin margen y qué vamos a hacer va a quedar algo así y ahora les voy a enseñar a hacer el punto este caracol para las que no lo saben vamos a agarrar la orejita si empezamos de abajo el nudo por supuesto en el hilo el hilo simple de abajo hacia arriba si y vamos a agarrar siempre medios centímetros de afuera hacia adentro medios centímetros y vamos a hacer el punto caracol que es este movimiento es como una E de enano si vamos a agarrar con esta con la derecha agarro la tela y la aguja y con la izquierda hago este movimiento para este que me ayude a entrar la tela en la aguja entonces voy de abajo hacia arriba de abajo hacia arriba de abajo hacia arriba abajo hacia arriba ven con esta hago este movimiento ven el punto caracol miren como queda ven va quedando toda entrelazada entonces así voy haciendo toda la pieza toda la pieza de abajo hacia arriba abajo hacia arriba de abajo hacia arriba abajo hacia arriba el puntito caracol que es lo que tiene este punto que deja muy muy prolija la pieza de la parte de la costura si la que le cuesta mucho puede hacer un pespunte común también de medio centímetro de la orilla hacia abajo tomando esa cantidad de tela este y bueno y si no practiquen este puntito caracol que queda es muy lindo lleva más tiempo eso sí cuando necesitan que un trabajo quede muy prolijo por ejemplo acá que van a apoyar la oreja sobre el muñequito lo mejor es hacer este y no el pespunte común porque al pegarlo por ahí se puede ver alguna imperfección en cambio con este toma la tela ¿sí? y no deja que queden como flequitos y que vamos a hacer también la vamos a rellenar hacemos las dos este las dos orejas al mismo tiempo cosa de que no nos quede una más grande que la otra la medimos con la que ya rellenamos vamos poniendo el vellón es muy fácil ya saben con todos los otros dedos por fuera y en los dedos gordos con los dedos gordos meto este el vellón en la parte de adentro del este falta ven o sea si van comparando le falta un poquito de relleno lo que van haciendo es van este con los dedos gordos van ayudándose a meter el vellón en la pieza ahí está ahí está a ver ahora veo ahí ahí me gustó entonces ¿qué hacen? una vez que está rellena la pieza esta va a ser el punto cero abajo o sea que va a ir abajo ven de a ser como si entrara un cuellito sobre ese agujerito ¿si? ese es el punto cero abajo y ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a rematar como siempre les explico vamos a rematar dos veces siempre dos veces al terminar un paso ¿si? cualquier paso a ver que sea vamos a rematar dos veces para que no se nos escape y aparte cuando hago muchos pasos con el mismo hilo una vez que se que se cortó alguno de los pasos el hilo en alguno de los pasos no tienen que volver a hacer todos porque cada uno quedó asegurado entonces acá ¿qué hago? remato dos veces dos veces remato una remata la otra segura listo y ahora ¿qué hago? corto el hilo ¿si? y ya me queda listo ¿ven? ahí me queda listo ya tengo las dos orejitas entonces separo las orejitas ahora vamos a lo más complicado que va a ser nuestra carita ya me queda